Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues yo, fine, fine. Very good, very good, very good, very, very, very good. Gracias a Dios, amigos. Me siento feliz, me siento contento. ¿Por qué? Ay, pues fíjense, es la mejor noticia que les puedo dar. ¿Por qué es buena noticia? Porque ustedes se preocupan mucho por mí. Ustedes se preocupan muchísimo por mí, de cualquier cosa que a mí me pueda suceder o pasar. En este caso, ahora que estuve cuatro días enfermo, me sentí mal, no me sentía nada bien. Nada, nada de bien, pero bendito Dios, gracias a Dios a ustedes que le pidieron mucho a Dios por mí. Pues aquí estoy, contento y feliz. Mírenme. Yo siempre también hago lo mismo, hago lo mismo también a diario. No se me escapan ustedes, no se me escapan. A diario yo le pido mucho a Dios por ustedes, familias hermosas, familias lindas, familias de buen corazón. Desde el más pequeño hasta el más grande, siempre yo le pido mucho a Dios por todos ustedes. Hasta donde se encuentren, siempre, siempre lo hago, porque los quiero muchísimo, los aprecio demasiado. Algunos me dicen, papá, pues aquí está su papá. Algunos me dicen, abuelo, pues aquí está su abuelo, que su tío, que qué sé yo. Como yo, pueda yo este, caerles bien a todos ustedes. Me da mucho gusto que, que algunas personas me dicen, yo no tengo a mi papá. Usted se parece mucho a mi papá y lo quiero como a mi papá. Muchas gracias. Acepto, acepto, claro que sí. Y aquí está su papá. Pues este, me siento feliz, como les digo, contento, porque ya pasé una etapa buena. Tenía tres días que no me bañaba, hombre. Este, ayer le dije a mi esposa, oye Sebastián, no me quiero bañar, ya no me aguanto. Porque yo diario, diario me baño. Y dice, no, 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 ¿cómo te vas a bañar si estaba sude y sude? Pero es que yo no me aguanto, caliento agua y mira que, que no, 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 no. Ni calentando agua, entonces no me bañé. Y ahora, sí me bañé. Ya huelo rico, ¿no? Huele, ay, huele a este, este, huele rico, huele rico. Ya no, huele como hace tres días. Pero bueno, este, muchísimas gracias a todos ustedes por estarse preocupando por mí. Este, por quererme mucho, al igual que yo los quiero. Cocinando con Liz, este, ella tiene poco tiempo aquí en mi canal. Híjole, yo la aprecio mucho ella y a toda su familia. Y a nuestro, nuestro gran amigo Abel. Y este, ay, ay, pues, no se me graban mucho los nombres de los varones. Como Graviel, este, José, Martín, este, Adán. Híjole, Hilario, Iván, algo así le llamamos, ¿no? Puncho Lara. Todos, todos, pero, híjole, es muy difícil acordarse uno de todos. Pero, muchísimas gracias Cocinando por estar en compañía de Ana y de Lupita. Y de Bárbara y de María Gutiérrez, este, Reyes Guzmán. Híjole, no se sientan malas que no las puedo yo a usted porque es difícil recordarlas a todas y a todos. Pero a todos por igual yo los quiero mucho. Se refleja mucho esos comentarios que ustedes me dan. Y quiero que se refleje también en mí, en lo que yo les diga a ustedes. Lo que yo pronuncie de mis labios para ustedes. Que sea siempre, este, todo para un bien. Siempre. Así que sea siempre. Muchas gracias por gustarles mi contenido. No es un contenido de buena calidad. Pero el contenido que yo los hago es un contenido este agradable. Un contenido este sano. Ándale, 100%. Y, pues, de aquí de rancho, ¿no? Para que recuerden todos los que están en Estados Unidos. ¿Cómo se vive aquí en el campo, en el rancho? ¿Cómo se siembra el frijol, el maíz? ¿Cómo se recoge? Y cuando llego aquí a atizarle a la olla también. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a idear para echarle esta barriga que tiene tanta hambre? Y, este, y siempre esperemos que tenga hambre, ¿no? Porque el día que no comamos, nos vamos. Y rapidito. Porque, gracias a Dios, que comemos bien, aquí estamos. Si no, no estamos aquí. Por eso, yo quiero sacarles de la manera como yo como el apetito a los que están desganados o desganadas de comer. Ya estoy trabajando en no ser tan, no comer rápido. Estoy trabajando, pero se me olvida. Porque así soy. Desde chico, así soy. Y se me pone muy difícil. Pero, estoy luchando. Pero, bueno. Gracias. Una vez más. Y no se les olvide que muy pronto, este, aquí, en mi ranchito, va a ver lo que les prometí. Por eso me estoy cuidando mucho de mi garganta. Para cantarles, este, cantarles. Déjenme ver si está viendo. Porque si no se está viendo. Dejen, muevo un poquito la de esta, la cámara. Ay, así. Yo pienso que ahí está bien. Pues, para cantarles. Como ya les prometí. Aventarnos unas canciones. Y, vale, se pongan ustedes a bailar. Y, vámonos, ¿no? Vámonos recio y recargado en el corral. Corral de piedra, amoroso, te estaré esperando. No me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando. Yo te esperaré. No, hombre. ¿Cómo de que no? A muchos les gusta esa canción del corral de piedra. Pues, se la vamos a deleitar. Amigo José Calderón, el de gusta cartas marcadas, también se las vamos a, ¿cómo no? A dedicar. Así es de qué gracia. Les mando un abrazote. Besote. Ay, hasta la distancia. Muchas gracias. Estoy contento y feliz porque ya me siento con mucho ánimo. Con mucho ánimo. Y pronto está letizando a loya. A ver qué ocurrencias que se nos viene a la mente para hacer allí. Gracias por estar al tanto. Y hay algunas personas que me dicen, Don Ángel, tarde se me hace para ver sus videos. Y siempre digo, ¿qué va a cocinar Don Ángel? ¿Qué va a preparar de comer? Eso me encanta. Un besote, un abrazote. Hasta donde se encuentren. Adiós. Compartan este video, por favor, dejen su like. Y suscríbanse al canal de La Voz del Rancho. Este pobre viejo que los quiere mucho, se preocupa mucho por todos ustedes que los quiere. Por favor, suscríbanse. Activen la campanita. Dejen su like y compártanlo. Los quiero mucho. Demasiado, demasiado que los quiero a todos y a todas. Gracias. Gracias.